El plan de dopaje El plan de dopaje Las siglas esconden presuntamente la identidad de conocidos atletas Por ejemplo, A15 se emplearía para Nuria Fernández B15-30 para Reyes Estevez A1 para Digna Luz Y B8B para Eugenio Barrios Siempre según la Guardia Civil Y este es el gurú Las pruebas de cada uno Lo que hacen cada uno Aquí justo Cuando nace, cuando ocurre todo Cuando detienen a Marta Domínguez Aquí está Reyes Estevez Está aquí, viene al programa Y le preguntamos lógicamente por Manuel Pascua Eso es lo que dice Reyes Estevez en Punta Pelota Esa misma noche Ya digo, llevo tres años entrando con él Y a mí me parece un entrador ejemplar Una gran persona Y en ningún momento me he podido imaginar De que pueda estar involucrado en un tema de dopio Porque, ya digo, es de la vieja escuela De la escuela de trabajo Y luego en la entrevista le digo Te da miedo estar imputado, no sé qué Y dice él, no tengo ningún miedo Si lo encontramos Qué ganas tenemos de cortar las cosas antes de tiempo Y dice, espero, confío plenamente en el entrador Y yo no tengo ningún miedo a que me llame a declarar Ni nada de eso, ¿no? Actuó como testigo Parecía que era testigo Y él reconoció, porque está aquí yo Que reconoció que nunca le habían ofrecido Ningún tipo de sustancia Ni ninguna ayuda extra Para mejorar su rendimiento Puede ser que no lo supiera Digo, como... Es lo que yo he de pensar lo mismo que tú Claro, hombre, quiero pensar que no Más, cuando ocurre de Marta Domínguez Yo sé que estoy haciendo algo malo Y no vienes aquí De entrada, el que estuviese aquí esa noche Bueno, yo tengo que decir que a mí me cuesta mucho Que no se sepa Pero, pregunto, a lo mejor Puede ser que no lo supiera, ¿no? Sí, porque yo pienso igual que Josep, ¿no? A mí me extraña tanto que él Siendo consciente de que puede estar implicado Que venga aquí Porque al final aquí tampoco sabe lo que se va a esperar Evidentemente es un programa En el que puede encontrarse con una sorpresa De decir, pues ahí está la información Y puede ser una entrevista dura para él Y venir, pues, como vino Con la tranquilidad que venía A mí lo que me parece Obviamente, perdona, Antonio Obviamente si alguien Por ejemplo, lo que es un vestuario de fútbol Que tú obviamente confías en los servicios médicos Que te dan las bebidas isotónicas Las bebidas de proteínas Vas a recuperar en pretemporada, etcétera Si te quieren meter algo ahí Te lo van a meter y no te enteras O sea, y luego otra cosa Sobre el dopaje No sé cómo será en otros deportes Pero la lista es tan interminable Que es que realmente Te echas una pomada Para una quemadura Y a lo mejor tiene Con eso Eso es otro tema Eso es otro tema Que parece que O sea, lo grave de todo Es que este tipo Que dicen Es el mejor entrenador De la historia del Atlético Español Declares Premiado este año Por los entrenadores europeos Que le han nombrado Mejor entrenador de Europa Por eso te digo Que diga que tienen folios El plan de dopaje De cada atleta que entrena Además decía Reyes Además el estilo es muy tradicional De toda la vida El que utiliza Bueno Vamos a ver si recuperamos Algún momento más De la entrevista Reyes Esteves En el instante Antes tenía Paco Ralan Que decías Paco ¿Qué tenías? No, iba a enseñaros Un cierre musical Que teníamos de estos De un vídeo de Navidad Si queréis podemos bailar Si yo me veo Yo me veo capaz Si viene María Sí, o Nure Sí, bueno Saca Irene Irene también Incluso María Nuria Irene si quieres El carazo Sí Nuria estaba tomando un café Nuria también estaba tomando un café ¿Nuria quién es Nuria? De verdad Me voy a poner con lo que Me mandan mensajes ¿Quién es Nuria? ¿Nuria quién es? Mi amiga Las de las correrías Con Siro, ¿no? Exactamente Ahora es mi amiga Así que va a verlo Venga Pero si después De cómo has tirado los trastos Aquí ya tu mujer Me quedo muerto Con estas declaraciones De un entrenador de atletas Yo también me quedo muerto De verdad Yo alucino Yo también Yo de todos modos Creo que tendríamos Que empezar a quitarnos caretas De todas maneras Yo lo que no entiendo ¿Qué significa? Yo solo voy a decir Una cosa El deporte de élite No es sano No, no Pero yo te voy a decir una cosa Pues de acuerdo Hay pruebas que no se pueden disputar No, no, no Y es imposible Que el cuerpo humano No puede O sea, evolucione tanto O sea, evidentemente Las técnicas de entrenamiento Las técnicas de entrenamiento Han mejorado muchísimo Pero no puede ser El cuerpo humano Ha desarrollado mucho Pero es imposible Hay cosas que son Por ley física ¿Por qué la NBA Se permiten las cosas Que en otro sitio No se permiten Habrá garbanzos negros Como el todo Habrá garbanzos negros Como el todo Y me parece La NBA La sospecha De la NBA Es verdad que La NBA Es un punto de aparte Es un punto de aparte Libertad absoluta Pero dejar el pozo Seguro que hay Gente que está fuera de la ley ¿Vale? Pero dejar el pozo De que no es sano El deporte de élite Y de que todo está Pero cualquier deporte de élite Reconoce que no es sano El deporte de élite Todos son diferentes Bueno, es que son cosas diferentes Cualquiera reconoce Que no es sano El deporte de élite Es que la sociedad no sana No, no, Elías Cuando acabas Tu carrera deportiva Habiendo participado Como deporte de élite La rodilla No es como estaba No está bien Bueno, eso te lo dice Cualquier doctor A nosotros Se me lo dice Del deporte de alto nivel Ya, claro No es sano El deporte de hacer deporte Alvaro, entre no es sano Y me duele la rodilla O como la tiene Camacho Que te enseña la rodilla Y da miedo verla O Epi que no puede jugar Desde que se retiró No juega Un partido de baloncesto Ni diferencia Ni amistoso Epi Epi no juega Desde que se retiró Claro Es un mecano O sea, Epi no puede jugar Pero lo que no puede Es esto es manchazo Que sí que hay Mira, yo he estado De porque son sanos Claro Claro que hay Yo he estado He ido a la Blume He ido a la Blume Un par de veces Desde que estalló el caso Y yo esperaba encontrarme El rechazo del atleta Que es lo que yo he visto Históricamente en el ciclismo Cuando hay un caso de doping El ciclista se aísla Se hace en un búnker Aquí al revés Están deseando Los atletas están deseando Que salgan todo Que acaben con toda la mierda Para que los que se ganan la vida Corriendo limpiamente Sigan haciéndolo Y que nadie les señale Que es lo que ellos temen Que les señalen En cualquier entrenamiento Corriendo por la calle O a ver en la San Silvestre Esta que va a pasar El próximo El día 31 O sea es que ¿Quién va a creer En esa San Silvestre? ¿Quién va a creer En esos atletas Corriendo por la calle? Nadie Nadie Y sin embargo Eso es lo que quieren Terminar con ello Son los primeros que colaboran Pero Porque al final Su dinero depende de ello Hay un reportaje De Carlos Arribas En el país Que era fantástico En el que Explicaba Los premios De los atletas En los criterios Y en los trofeos Que es donde realmente Se hagan el dinero Y claro Al final Se la están jugando Por dinero Entonces El que va limpio El que va limpio No gana Vive Con una beca A lo mejor De 20.000 euros No gana Porque no gana Un euro En un criterio Por eso están deseando Que salga un periodista Yo gustaría Que hiciéramos un análisis Mirad Desde que Durante Vamos a poner El mundo del ciclismo Vamos a hablar del ciclismo El más duro El más duro Hablo del atletismo El ciclismo Porque son deportes De alta exigencia No hablo del fútbol Del baloncesto Cuando te digo que no es sano No estoy diciendo Que en el fútbol O en el baloncesto No Dentro del atletismo Me gustaría que me dictáramos Una cosa Durante Hasta el año 95 O cerca del 2000 En el ciclismo Donde hay más afición Al ciclismo Es en Francia Entonces En cada década Si no había uno Había dos grandes campeones Jack Anquetil Pulido Roger Penzion Bernard Inol Laurent Finion Bueno En cada década O sea No hablo de uno Dos o tres Han tenido Han llegado a tener Hasta tres Grandes campeonísimos Desde que Es Permisibilidad cero En Francia Permisibilidad Desde que se persigue Al máximo No ha salido Ningún ciclista francés El último Que salió Que era regular Y que se demostró Que también estaba Metido Richard Viren Que no Pero que esa es la realidad Desde Aznabur Tampoco han salido Cantantes franceses Desde Aznabur Tampoco han salido Cantantes franceses No, no, no Pero es mucha casualidad No digo Pero es una coincidencia Pero por eso digo Que nos quitemos la careta Es mucha coincidencia Que no salga Ni una estrella francesa En los últimos 15 años Que coincide Desde que hay tolerancia cero En Francia Con el tema del doping O sea Y no ha salido Ningún ciclista Bueno, es una casualidad Lo que ocurre Es que para aguantar El ritmo de competición En el deporte de élite Que los deportistas Toman cosas Es indudable Lo que hay que evitar Es tomar las cosas Que aparecen En esa lista famosa De productos prohibidos Pero es que está todo prohibido Desde el momento En que hemos dicho Muchas veces Que hay un médico Que gana 600.000 euros Por aconsejarte Y decirte Que tienes que tomar Es que hay algo Que no está bien El éxito está En conseguir El producto Que enmascaria El anterior El que consigue Echa la ley Echa la trampa Que esconde el opaje Porque es muy caro Es muy caro detectar Es muy caro detectar Yo Cuando estaba ya Prácticamente desahuciado Real Madrid Me llevó a rehabilitar Con un proveedor físico Que es entrenatleta Se llama Paco López Lleva toda la vida Muy bueno Y gracias a él Mejore muchísimo Y tuve la oportunidad De compartir Día a día Con atletas Velocistas Saltadores Que entrenan Como animales Por cierto Y entonces Ellos comentaban Siempre De lo que sucedía No se sigue haciendo Por ejemplo Con los atletas americanos Que los que destacaban En junior De repente había Un atleta muy bueno En junior Y desaparecía Cuatro años De la circulación Y luego de repente Ya aparecía En senior Y haciendo Siendo campeón del mundo Campeón olímpico Y tal Entonces ¿Por qué? O sea ¿Por qué un tío Ya desaparece Cuatro años De la circulación De la competición ¿No? Pues para que no La hagan controles Obviamente ¿No? Entonces No sé Alguien piensa Que el único Que se dopaba Era Ben Johnson El único Que se dopaba Era Ben Johnson De años después Salió Que Carl Lewis El debate del dopaje Está en Estados Unidos ¿Se habla de eso? ¿Eh? Por supuesto Se sigue muy de cerca Sí Se sigue muy de cerca De verdad Sí, sí Y hombre También a raíz De lo que comentabais De la reglamentación En la NBA Es diferente Y habría que hablar Largo y tendido Sobre eso Los Juegos Olímpicos No No los hacen Ellos tienen permisividad Fíjate Josep Yo creo que ya veas así Una chica que era una héroe Para ellos en Estados Unidos No, yo creo que ya veas así ¿No te dicen? Marion Jones Marion Jones Que ganó Era una Florent Griffin No, Florent Griffin Marion Jones Es que la han metido en la cárcel Y está en la ruina Y ella pues La han completamente O sea Humillado en el sentido de que O sea No le queda nada De lo que hizo Y eso es la tolerancia cero Que ellos tienen allí Cuando pillan a un mito Grande que se ha dopado Ellos son muy muy tajantes De hecho Un jugador de la NBA Chris Anderson Le echaron dos años de la NBA Por reincidir en dopaje Dos veces fue ¿No? O tres ¿Sabéis lo que va a pasar aquí? Que va a denunciar a alguien Alguno de los atletas perjudicados A raíz de lo que decía Antonio Va a denunciar a alguno de los que Se demuestre que Que esté implicado en tema de dopaje Por el dinero Por daños y perjuicios Porque ellos han perdido carreras Han dejado de ganar dinero Y eso lo van a hacer Eso los atletas lo tienen claro Y lo van a hacer Y si en este caso Se demuestra que son culpables Van a recibir Denuncias particulares De atletas Que han sido perjudicados Apuntaban aquí Como mucho El dopaje es del 1% De los atletas De los deportistas ¿No? Si le marcaron una proporción Hombre Hablamos de la inocencia No estoy ensuciando Es que aquí me están La verdad es que la gente Pero Álvaro ha dicho una cosa Siro Dice Es injusto Siro lo que has dicho Del deporte de élite No puedes ensuciar El nombre de todos los deportistas Yo cuando he dicho Que el deporte Hay que diferenciar Una cosa y la otra Yo he dicho Que el deporte de élite Y no estoy hablando Del tema del dopaje No es sano O sea He hablado de un amigo mío Además de una persona Que es Juan Antonio San Epifanio Que además de De la relación Periodista-jugador O sea Es una relación de amistades De los 16 años O sea Y yo sé perfectamente La limpieza De Juan Antonio San Epifanio Pero digo Que no es Porque la exigencia Que tienes Es tan alta Que al final Pues tienes artritis Artritis No sé qué Un montón de cosas Y después también digo Ya pero el aficionado Cada año quiere Que el Tour de Francia Tenga más etapas de montaña Y después digo Que en deportes En deportes agónicos Como es el ciclismo Y el atletismo Lo digo Y lo mantengo La mayoría Están dopados Hombre no No, no Lo digo Lo digo No, no, no La mayoría No digo todos He dicho Una gran mayoría No, no Una gran mayoría De los deportistas Hombre no Que vemos con medallas Y tal No sabemos No, no hombre Mira, mira Se ha sabido Mira De Flores Griffith De Carl Luis Cinco años después Ya se habló De que estaba De Marian Jones Vamos repasando Es casualidad Es casualidad Que se descubre Diez años después Sí, sí La mayoría No, eso no es la mayoría Esos son cinco nombres De los cientos de atletas Y los cientos de deportistas No, no, estamos hablando De superélite Que se habían descubierto Ben Johnson Un montón de gente O sea, no creamos En las flores de color O sea, alguien piensa Alguien piensa de verdad Que el cuerpo humano Puede evolucionar tanto Como se ha evolucionado En las marcas Que se han ido consiguiendo Y en los recos Que se han ido consiguiendo Sabes la pena Que ese mensaje Ahora, que si queremos Seguir vendiendo Pues creyendo En Blanca Niel Y los siete ganitos Seguiremos creyendo Hasta que se demuestre Lo que se demuestra Es que se va demostrando No, no, se va demostrando Lo que se demuestra Es que se va demostrando Que la mayoría tal No se ha demostrado Sabes la pena, Siro Que gente de esa muy Mira Ese mensaje tuyo Ese mensaje tuyo Está calando mucho Y hablas con la gente En la calle Pues malo, malo No, está calando Es una realidad Que está calando Y no está calando Otro que ha dicho Álvaro Que entrenan como animales O sea, que son gente Porque los futbolistas Son privilegiados Entrenan dos horas Seguramente porque No se puede entrenar más Porque es un deporte de contacto Con golpes Se te inflaba la rodilla Te pegan un bocadillo Tienes que descansar Pero los atletas Desde el último El que haga el peor Tiempo de la Blume Hasta el de élite Élite, élite Entrenan como animales Se cuidan Como salvajes Son monjes de clausura En un 99,9% De los casos Y el mensaje Que está calando Por culpa de Pascua Y Compañera Si los 7 nanitos Pero Siro es la pena La pena es que Realmente Estamos hablando De deportistas de alto rendimiento Paquillo Paquillo Fernández Casualmente cuando se descubre Entonces dice que sí O sea, estamos hablando De Paquillo Que era Marta no se ha demostrado De momento De Paquillo tampoco No, no, de Paquillo sí No, no, no ¿Cómo? Hasta se ha sancionado dos años ¿Sabes qué me estoy inventando yo? Pero no por positivo Por tenencia Ah, por tenencia Lo tenía para Bueno Ah, y Marta también lo tiene Pues para eso Bueno, para que no ha dado doping Según sabemos No, bueno Marta hay una investigación abierta Que dice Que dice que está acusada O sea Por lo menos De proporcionar Bien, pero bueno Es casual, ¿no? Ya lo sé que es casual Seguimos creyendo En los pajaritos de colores Vale, pues ya está O sea, Paquillo no está A ver, Siro A mí me gusta decir Que la mayoría Porque si pensamos Es que solo se puede decir Claro, es que hay un montón Oye, estamos hablando Yo ya no creo en el deporte ¿Sabes? Estamos hablando No estamos hablando Mira, en los últimos De los últimos tiempos Grandes estrellas Del deporte individual Estoy hablando Pero es que las grandes estrellas Son pocas Es que la mayoría no se dopa Mira, de momento Es que la mayoría no se dopa Las grandes estrellas Son pocas Que para alcanzar Unas cotas Que se exigen Pues la mayoría De esos Muchos se ha demostrado Mira, Contador De momento Tiene Está inmerso En un tema Yo no sé Yo quiero creer Que es inocente Pero de momento Está inmerso Estamos hablando De Alberto Contador De Paquillo Que era uno de los grandes Atletas nuestros Resulta que le han metido Dos años A Marta Domínguez Que es otra de las grandes estrellas Del deporte español Está metida también En un tema De lopaje No se puede poner el ventilador Para todo No, pero bueno Pues no ponemos Ya está Decir que la mayoría Decir la mayoría Es una aberración Si ahora me dicen Que Reyes Estevez Que todos los que te pasco a Piquera Dice Piquera Lo reconoce en una entrevista En una declaración A la policía Bueno, peor Me lo pone Si en las declaraciones A la Guardia Civil Dice Que Reyes Estevez Que es otro de los grandes atletas Que hemos tenido Que Nuria Fernández No, me parece que también O sea, entonces Pues decírmelo Ya está Pues seguimos creyendo No creamos A todo lo que vamos a ver Hubo un ciclista En este país Que nadie le hizo caso Solo el periódico Ash Hubo un ciclista En este país Que lo dijo Lo que pasa Que como queremos mirar Para otro lado Pues llegamos para otro lado Ya está Ya está Manzano lo dijo Pero Manzano lo dijo Que el 80-90% No lo digo yo Manzano dijo Que el 80-90% De los ciclistas De élite Van dopados Lo dijo Manzano Lo lo he dicho yo Tramposo los ha habido Toda la vida Alejandro Valverde Os doy más nombres Alejandro Valverde Sancionados los años En el futbolista Cuatro futbolistas De élite hay Que se hayan dopado Cuatro futbolistas El Alonso El Nadal Quiero decir que hay Hay muchos No, en el futbol No, en el futbol No, en el futbol No, no, no Habla de De élite De básquet Yo no estoy hablando Estamos hablando Nada más De atletas Pero yo creo que De deportes agónicos Que pides una silencia Que bajar una décima Te supone pasar Del Nadal También hablamos Yo creo que Hay gente Que se cuida No, no, no Es que yo no estoy hablando De deportes agónicos Que es ciclismo Y atletismo Que necesitas Superar unas marcas Infrahumanas Eso es lo que estoy diciendo Nadal Para pegarle ¿Sabes cómo arreglaría Yo el ciclismo? Acortando las etapas Y poniendo más montañas Es decir Y no ver la buena ¿Para qué 250 kilómetros? Ya está Y poner 60 kilómetros Y que lo suban Y lo bajen Y lo van a subir Si quieren Entonces quitémonos la careta Ya está Entonces llegan todos juntos Que hacen las etapas tan largas Para que haya diferencia Si no Si haces eso Llegan todos juntos No hay diferencia Siempre habrá alguno que no Están muy igualados No lo tienen El fútbol no requiere Ese esfuerzo físico Yo me reía mucho Porque ellos Me decían Ah los futbolistas Vosotros Pero luego llegó el día Echaron una pachanga Y cuando había que echar un contacto Todos se echaban para atrás Como diciendo No gusta recibir patadas Nosotros cada uno Por su calle corriendo Pero claro Cada deporte tiene sus cosas Yo quiero creer Que hay gente sana Sí hombre Muchos Hay de Pascuas No son todos Que hay de Pascuas a Rafa Estamos hablando De mejor entrenador Los que yo conocí Y ahí está Arturo Entre ellos Que tiene el récord de España De salto a altura Por ejemplo O sea Ni de lejos Ayer no Y Moracho Lo conocí Yo estoy convencido Hace 30 años Ya se sospechaba de él Claro Eso es lo malo Que le han dejado operar Durante 30 años Eso es lo malo Y al médico Le echaron del ciclismo Lo recoge el atletismo Sí Claro Y Josep Eso de que se dice en la Blume Que es tan fácil encontrar Quien te dé sustancias dopantes No es cierto Yo conozco gente Que está dentro de la Blume Y no es una cosa Que todo el mundo se dope Como tú dices Siro Que la gran mayoría No se dopa Y que en cualquier caso El dopaje No te supone Que tú Tú ahora mismo Te dopas Y te da igual Tienes que ser La leche Entonces Desmerecer a un deportista Pero que no está Qué cosa me estás contando Pero que no es una cosa Que esté tan extendida Como tú quieres hacer creer Tú quieres creer Que todos los deportistas Tú dices Marta Domínguez Vale Y los que competían Con Marta Domínguez en esa final Los que competían Con Marta Domínguez en esa final Esos quedan De 8 o 7 Entonces Entonces eso ya no es la mayoría Me da igual Están entre los No me has escuchado Te he escuchado No me has escuchado Yo he dicho Que los de O no me he explicado De superélite Hombre De élite digo Los que consiguen No estoy hablando del quinto Claro Por eso los del quinto Tienen razón para quejarse Porque hay otros Igual que en Francia No hay ninguno Que quede entre los cuatro primeros De ciclistas franceses Ni entre los 10 Y esos van limpios Claro Y efectivamente En el atletismo español Los normales Van limpios Y por eso no alcanzan Las cotas Que alcanzan otros Que pueda haber uno Mira En igualdad de condiciones Claro que evidentemente Yo por mucho que me meta Si tengo el físico que tengo Pero en igualdad de condiciones ¿Cuál es la diferencia Entre uno y otro? Pues que a lo mejor La vitamina que toma este Es mejor que la que toma este Y eso De verdad O sea yo llevo 32 años en esto Y si queremos mirar Para otro lado Y ser Falsos Y hablarlo después Fuera del programa Si no es falso No lo falso Si queremos después Digo Ciro Que Poster Puede tener la intuición De que a lo mejor Tiene razón en mucho Pero y lo hablamos Después de los programas No 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 Porque después No porque yo digo lo que piensa Fuera Pero digo Me cuesta mucho creerlo Es decir Me niego a creer Que haya tantos tramposos Como tú dices Me fastidia creer Que hay más tramposos De los que salen O que la mayoría Hace trampas Yo me niego a creerlo Pero efectivamente El tiempo va dando la razón A los que piensan Que esto está muy mal El ciclismo Está muy tocado El tiempo está demostrando Lo que sí Reyes Esteve Dijo esto Un poquito más completo Lo que dijo aquí en Punto Pelota Ya digo Llevo tres años entrando con él Y a mí me parece un entrador Ejemplar Una gran persona Y en ningún momento Me he podido imaginar De que pueda estar Involucrado En un tema de De doping Porque Es de la vieja escuela Es de la escuela de trabajo ¿Te preocupa por el hecho De que el entrenador Este metido en esta red? ¿Te preocupa que al final Puede acabar yendo a tu casa? ¿Que te puedan preguntar? ¿Te llamen a declarar? ¿No te preocupa? No me preocupa Porque no tengo nada Que esconder Y en ese sentido Estoy muy tranquilo Y me sale mal Porque mi entrenador Es un magnífico entrenador Y una magnífica persona Y espero que se arregle Cuanto antes Para poder Proseguir con mis entrenamientos De cara a la Olimpiada Qué mal rollo me da esto Ojalá no Yo confío Ojalá A veces cuando uno está Acorralado Dispara por todos lados Dispara por todos lados También Puede ser o no Se está acorralado Y empieza a salpicar a todos Alberto García Salió Que está implicado Salió diciendo Que no tenía ningún cargo Y sí que tenía cargo O sea que Yo ya a veces A los atletas A este tipo de atletas Bueno Alberto García Aparte venía de Venía de repetir Entonces ya no los crees Dices bueno Vamos a confiar En que el deporte En su mayoría De élite Sea limpio Aunque sano Efectivamente como dice Siro Yo lo firmo No es El que ha sido deportista De élite Y acaba Acaba Que la rodilla mal Que el brazo no sé qué Eso es así En fin Tenemos un programa de cine El año que viene De cine Va a ser bueno Va a ser bueno el del año que viene Uy la aplicación esta BVA Que la conocéis ya Para iPad Fantástica aplicación Más el día Sin menos datos nuevos Sobre esa aplicación Y nos encariña un poquito más Aquellos que quizá No lo conocéis suficientemente Porque a través de ese iPad A través de LigaBVA.com O LigaBVA HD LigaBVA HD Puede seguir el partido De la jornada Minuto a minuto Y vivir Una experiencia fantástica Lo que os digo Cada noche A través de LigaBVA Podéis tener en vuestro iPad La última hora de los partidos